Siete municipios de la región oriente de Michoacán unirán esfuerzos para realizar la sexta Feria Regional del Aguayaba, que se tiene contemplada realizarse del 22 al 24 de octubre, con la cual se busca posicionar a Michoacán como primer productor a nivel nacional e internacional. Será el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, quien encabeza el patronato organizador de esta feria. Además, se coordinarán los alcaldes de Jungapeo, Benito Juárez, Susupuato, Tuxpan, Tuzantla e Hidalgo, para realizar las acciones necesarias que apoyen a los productores de esta fruta. El presidente de Zitácuaro se comprometió con los productores a entregar un comodato a un terreno para la construcción de una deshidratadora, empacadora y procesadora de guayaba. Yo me comprometí el día de ayer a donar o a otorgar un comodato, por lo menos media hectárea que tenemos, en dos lugares que son accesibles y que son puntos estratégicos. Uno es de Rexel hacia Zidácuaro, como dos kilómetros hacia arriba, sobre la carretera principal. Y lo otro es a un costado de la primera manzana de Nicolás Romero. Además de comprometerme a tocar puertas, abrir puertas, de buscar reuniones, tenemos un delegado de la Zagalpa comprometido, pero que no ha venido directamente a ver a los productores de guayaba. Exhortar a nuestro amigo delegado de que Zitácuaro lo estamos esperando para los trabajos que se tienen pendientes. Para esta y otras noticias, visita misitacuaro.com